Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con Pablo Lacruz del Área de Responsabilidad Social de la Cámara del Tabaco y vamos a hablar acerca de la cantidad de niños contenidos con los programas de verano, también de las acciones de capacitación que se están desarrollando para favorecer el arraigo de los trabajadores del sector tabacalero. 1900, Jorge, es el número final o el número al que nos habíamos propuesto llegar este año, pero la verdad es que han pasado muchos más chicos, sobre todo por Jardines de Cosecha, que es el programa que más demanda tiene, hemos tenido una cantidad muy alta de chicos que quedaron en listas de espera, entonces eso hizo que nos estemos replanteando en este momento de algún tipo de estrategia nueva para la edición 2024, así que junto con todas las personas que están involucradas y sobre todo con nuestro personal, con nuestras coordinadoras, que es el alma mater para nosotros de nuestros programas, vamos a tratar de desarrollar algún tipo de estrategia para poder dar respuesta a esa necesidad tan alta que hay y obviamente atendiendo las necesidades de los programas de adolescentes como Buena Cosecha, que tiene sus requerimientos, tiene sus necesidades y bueno, nosotros para generar un trabajo óptimo no podemos desoír esas necesidades, esos requerimientos de los chicos, de la sociedad, así que la idea ahora es trabajar durante todo este tiempo de impas que tenemos de etapa intensiva para poder brindar una mejor opción. Y a pesar de que la situación de la producción tabacalera no es la mejor económicamente, año tras año se renueva este compromiso de seguir adelante con estos programas de responsabilidad social. Sí, porque en un origen, en un primer momento, nuestra intención era trabajar en la lucha contra el trabajo infantil, esa era nuestra bandera, sigue siendo nuestra bandera, sigue siendo nuestra línea de base si se quiere, pero a medida que va pasando el tiempo y que vamos generando nuevas acciones, van surgiendo nuevas problemáticas, van surgiendo nuevas necesidades y nos vamos tratando de amoldar a estas nuevas situaciones. El sector tabacalero es un sector muy dinámico, muy diverso en toda la provincia, con realidades muy diferentes entre pueblos, entonces tratamos de que estos programas puedan realmente dar una respuesta a la familia del trabajador rural, a la familia del pequeño productor, así que con todo el personal, con todas las capacitaciones, tratamos de estar a la altura de estos requerimientos. Y hablando de las familias, justamente, algo tan importante que están haciendo que es el programa de capacitación en oficios para favorecer el arraigo de la gente a cada lugar de origen y evidentemente tiene sus consecuencias y sus beneficios para el sector. Sí, justamente capacitación en oficios es un programa que nace en el seno de nuestros programas de verano con la intención de poder brindar también un espacio de contención y un espacio de desarrollo para los papás de los chicos que tenemos durante el verano. Bueno, justamente en esta visita tenemos algunas de las autoridades que representan a las instituciones con quienes trabajamos para hacer el programa de capacitación en oficios y bueno, es sumamente importante que estas autoridades puedan vivenciar lo que es un centro de buena cosecha, de qué se trata esta iniciativa, cuál es el gran beneficio que podemos ver, tenemos al día de hoy a las casi 6 de la tarde adolescentes en un día de semana fuera del ciclo lectivo trabajando con computadoras, escribiendo, dibujando, planificando, educándose. Entonces ese es uno de los objetivos principales que perseguimos con buena cosecha y que las autoridades puedan ver que se puede trabajar, que los papás de estos chicos es sumamente importante que se capaciten, para nosotros es obviamente un beneficio que nos permite seguir trabajando a lo largo del año. Esto que mencionabas vos de brindar este sentido de pertenencia en los pueblos es algo que buscamos permanentemente porque entendemos que la situación económica del país obliga a que muchas familias tengan que trasladarse a otras producciones a trabajar y bueno, lo que buscamos siempre es que la familia se quede, que pueda desarrollarse en el pueblo y qué mejor que educándolos, que capacitándolos para que tengan una herramienta más. Finaliza esta etapa de verano, ¿qué te queda de las acciones que han desarrollado? Fue una etapa sumamente intensa en donde hemos tenido algunas situaciones que no se nos habían planteado nunca en tantas ediciones de programa, pero hemos contado con el apoyo del gobierno provincial para poder dar respuesta a estas situaciones con adolescentes, con niños también. Nos habíamos planteado un objetivo muy, muy alto de 1.900 chicos, de 24 centros, de cerca de 250 personas trabajando en este momento y la verdad que lo hemos logrado, hemos alcanzado todos esos números, pero el número es una carátula, es algo representativo. Para nosotros el trabajo logrado con los chicos, lograr que un chico por ahí cambie el rumbo de su vida por haber participado de estos programas, por darse cuenta que puede estudiar, que se puede desarrollar sin la necesidad de irse del sector tabacalero. ¿Qué más queremos nosotros que contar con personal capacitado, con chicos calificados para poder afrontar los cambios tecnológicos que se vienen? Entonces, entendemos que la apuesta más grande que tenemos que hacer desde todos los programas es la educación. Si bien nos une el objetivo de la prevención y erradicación del trabajo infantil y tratar de solucionar y de contribuir a muchas de sus problemáticas, entendemos que la apuesta más grande que tenemos que hacer como sector es la educación. ¡Gracias! ¡Gracias!